La nueva propuesta educativa, porque la reforma nos trajo nuevas propuestas, entre ellas, te voy a decir, de los bachilleratos, tenemos los que ya veníamos teniendo de deporte, de administración, y ahora automotores, también ya lo estábamos visitando desde el año pasado, y ahora tenemos construcción, que es un bachillerato técnico profesional, el asistente comunitario y promoción de la salud, que está enfocado a todos los que quieran hacer la carrera de enfermería, los habilita a la facultad de enfermería, y a todos aquellos enfermeros, auxiliares de enfermería, que aún no tienen el bachillerato, estaría muy bueno que lo pudieran hacer también, también lo pueden hacer, porque está enfocado a enfermería y al sistema de cuidados. Después tenemos soporte informático, técnico informático, que también es parecido a reparación de PC que hubo antiguamente en la escuela, y comercio y logística, comercio y logística es una rama de la administración. Eso es todo lo nuevo que tenemos este año, dentro de los bachilleratos técnicos profesionales. Y después tenemos gestión y administración, y hay otro, para que me olvide el nombre, como nos cambiaron los nombres, deporte y recreación. Educación física y recreación es el bachillerato nuevo de deporte. Para acceder a cualquiera de esos bachilleratos, tienen que tener tercero y ciclo básico aprobado. En esta instancia, estamos inscribiendo a sólo los promovidos totales. No podemos inscribir con previa, porque son las directivas que tenemos desde la central. Bien. Adrián, era una necesidad que estaba consultando la comunidad, de agregar más capacitaciones a lo que ya tiene de gran variedad la Escuela Técnica de Tecurembó. Sí, la verdad que sí, nosotros siempre con el equipo de dirección buscamos la innovación de nuevos cursos, traer nuevas propuestas a la escuela y este año se nos está dando todas esas nuevas propuestas.